Nos encontramos en la plaza de Colonia tan solo unos minutos de que comienza la concentración de Vox. Miles de personas aguardan la intervención de Santiago Abascal, que se espera será muy crítico con el Gobierno por esa reforma, por esa eliminación del delito, de esa edición del Código Penal, además habiéndose aprobado su tramitación con noctunidad y prácticamente con alevosía en un pleno que se prolongó durante más de 12 horas. Se espera una intervención muy crítica del líder de Vox en una semana en la que el Gobierno ha tenido que afrontar varias problemáticas, como son la aprobación de los presupuestos generales del Estado, precisamente con sus socios separatistas y también la ley del solo sí o sí, que está provocando la suelta de violadores. Miles de personas se concentran ya en este casillo, que conecta con la calle Serrano, en una zona estrecha, debido a que deben compartir escenario con el mercadillo de Navidad, con todo de los puestos que hay instalados aquí en los alrededores. Aún así, como decimos, miles de personas han decidido venir a esta concentración preocupados por Vox.